con el diplomado de corte y color tu transformación si es posible acompáñame a vivir esta transformación me encuentro con deis y puerto docente del diplomado de corte y color quien me realizará esta transformación hola buen día lina cómo estás te voy a contar que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacerte un estilo actual donde vamos a modificar tu cabello y vamos a darte bastante luz en este trabajo que vamos a realizar una forma de bala jazz metida con unos mechones claros y unos mechones oscuros tranquila todo va a salir perfecto y vas a quedar linda me encuentro con martín vidal él me va a realizar el corte y el peinado hola lina cómo estás bueno vamos a darle continuidad a lo que escogiste anteriormente en el tema de color y tenemos que has elegido un diseño el cual no sólo te da alternancia de color sino que estás buscando que le dé movimiento a tu cabello cierto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta hacia dónde te peinas y veo que te peinas para el lado izquierdo cierto perfecto entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle realce a todo tu color vamos a darle textura y movimiento para que conserves es el largo que te gusta conservar pero que tu cabello se va a mover ahora me encuentro con gina gutiérrez ella es docente del diplomado maquillaje y peinado hola lina maría cómo estás hola china muy bien veo que tienes un tono de piel bastante bonito además de ser una piel muy saludable cada cuánto maquillas tu piel todos los días todos los días que bien ahora mi objetivo es hoy resaltar completamente tu belleza vamos a jugar con bastante color en tus labios para que te veas más hermosa y sensual queremos que vivas con nosotros una educación estructurada técnica profesional la cual te va a enriquecer en lo artístico en lo fashion en el diseño y sobre todo en lo comercial si estás buscando un énfasis en diseño y un enfoque empresarial estás en el lugar indicado los sueños se pueden hacer realidad así que ven prepárate y edúcate con nosotros los profesionales de la belleza te invitamos a ser parte de estos dos diplomados corte y color maquillaje y peinado vive la cun vive la u la cunidad